Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a Física a Partículas, esta es la clase 26 y vamos a seguir describiendo lo que es el modelo con SU2 cruzo 1 que fue roto espontáneamente con el mecanismo de Higgs para ver cómo se ve el laranjiano de los bozones de Gage en esta nueva base, la base donde existen la A, el Z y los dobles cargados y también en la segunda parte del curso vamos a introducirlos vamos a volver a los leptones que teníamos originalmente que era un modelo que no servía porque no tenía más para los bozones de Gage ni para los leptones, y vamos a ver cómo se ven las interacciones de esos leptones con estos nuevos bozones de Gage, entonces ese va a ser como el plan de acción de la clase de hoy, hartas expresiones van a haber así que estén atentos la primera ecuación ya va a ser distinta entonces, donde nos habíamos quedado antes básicamente un pequeño resumen del mecanismo de Higgs que habíamos visto la clase anterior era que nosotros teníamos un laranjiano que incluía un doblete escalar la simetría SU2 cruz U1 local y por ende teníamos unos bozones de Gage el bozón de Gage para la simetría U1 de hipercarga y los bozones de Gage para la simetría SU2 que en este caso no tiene mucho sentido pero es SU2 left, porque va a estar acoplado con los campos left handed y con los right handed no, pero en este caso como hay un doblete escalar ¿por qué le tendríamos que llamar L? ya después vamos a ver cómo queda un poco más extendido entonces, en la gracia de este modelo que originalmente era un modelo SU2 cruz U1 invariante de Gage invariante local que debido al mecanismo de Higgs que quiere decir el rompimiento espontáneo de la simetría debido a que el campo escalar, el doblete escalar adquiría un valor de expectación y un valor de expectación en la componente de abajo del doblete producía como consecuencia que nuestros cuatro bozones de Gage originales que era el W123 y el bozón B de la hipercarga se transformasen en un par de bozones de Gage W más, W menos un bozón que le llamamos bozón Z y otro bozón que le llamamos bozón A la particularidad de estos bozones en principio es que el bozón Z y los W tienen masa y es una masa proporcional al valor de expectación del vacío del campo escalar mientras que el bozón A permanecía como un bozón sin masa entonces en principio podría ser mantenerse como un bozón de Gage o sea un bozón de Gage porque sabemos que los bozones de Gage no tienen masa idealmente ese bozón de Gage el A queremos que se transforme en la interacción el bozón de Gage de la interacción electromagnética en el fotón pero todavía no sabemos si va a poder o no tomar ese rol pero todavía tiene que satisfacer algunas otras propiedades simplemente no tener masa no es suficiente para que nosotros podamos decir que el A sea el fotón entonces como consecuencia de del rompimiento espontáneo de simetría nosotros teníamos que los bozones de Gage originales los B y los 3 W W1 2 y 3 iban a ser combinaciones lineales de los bozones de Gage AZ y de los W más y W menos eso debido a que debido al rompimiento espontáneo de simetría y como los bozones de Gage adquieren masa las partículas que son las que se propagan por el espacio que son los que se denominan autotentados de masa no son no están en la misma en la misma base que los bozones originales en el sentido de que originalmente antes del rompimiento espontáneo de simetría el bozón B se puede propagar por el espacio sin ningún problema pero debido al rompimiento espontáneo de simetría quien se propaga por el espacio va a ser el bozón A y el bozón Z que van a ser autostados de masa que significa que son autostados del hamiltoniano y por lo tanto se van a propagar bonitos por ejemplo con el operador de evolución temporal mientras que todo esto al ser combinaciones lineales van a estar así como acoplados no van a ser lagrangianos puros ya entonces debido a esto nosotros tenemos que escribir o tenemos que considerar cómo se va a ver el lagrangiano o las interacciones que van a ser producidas del lagrangiano debido a esta nueva base la base de masa original de los bozones de Gage en la base de los bozones de Gage originales o sea cómo se ve el lagrangiano este lagrangiano que está acá en términos de estos bozones que están acá y para eso vamos a tener que hacer todos los reemplazos hacia atrás para poder obtener los términos correspondientes entonces y aquí es donde viene la parte que se que se complica matemáticamente por las expresiones que son un poquito largas pero las vamos a ir desarrollando término a término ya entonces en principio cuando nosotros tenemos este lagrangiano que estaba acá el original del rompimiento espontáneo y la simetría sin fermiones solamente con los campos escalares en la clase anterior habíamos visto que de este término salían las masas del Z y las masas del W y que la masa del A era cero ya entonces básicamente el lagrangiano tiene esta pinta salía un término de masa del W con ese término y la masa del Z con ese término pero no habíamos tocado lo que eran los términos cinéticos de los bozones de Gaichel el B MUNU B MUNU y los W 1, 2, 3 MUNU MUNU ya entonces lo que vamos a trabajar ahora es reescribir estos términos que están acá en términos de estos autoestados de masa que son los que salían después del rompimiento espontáneo en la simetría y aquí cosa que es importante es que vamos a tener que descomponer estos términos y después reemplazarlos por sus por sus equivalentes que están acá y empezar a hacer el álgebra para ver cuál es el resultado entonces vamos a partir por el que es más sencillo el B MUNU el B MUNU recuerden que es un bosón de Gaichel de una simetría que le llamamos U1 de hipercarga y que el B MUNU en principio tiene la forma de MU BNU menos de NU B MU que sería muy parecido al F MUNU del electromagnetismo pero en este caso no es electromagnetismo aún no sabemos dónde está el electromagnetismo en esta teoría entonces si agarramos este el B MUNU que tiene esta definición que puse acá y reemplazamos qué significa B y qué significa MU nos vamos a dar cuenta que lo vamos a poder expandir y nos van a quedar en términos de los bosones A y Z de una forma bastante conveniente entonces vamos a va a hacer el Fein Rules donde es el ahí está ya entonces si nosotros tenemos el término que estaba diciendo que era el B MUNU B MU B NU B NU menos D NU B MU y B MU que era coseno de A MU menos seno A MU coseno de W A MU menos seno de W Z MU perdón ya entonces yo lo reemplazo y aquí es como directo que la derivada este término que está ahí se va a transformar en B MU coseno de W A NU menos seno de W Z NU menos D NU coseno de W B MU menos seno de W menos seno de W Z MU ya entonces la gracia es que aquí yo va a tener un B un A es que este ahí es un A entonces yo me doy cuenta que si agrupo este con este y este con este yo lo que estoy obteniendo van a ser términos como coseno de W por D MU A NU menos D NU A MU y el otro término que aquí tenemos un un menos nos va a parecer un menos seno de W D MU Z NU menos D NU Z NU ya y esto que está acá es la definición en principio que el podemos identificar con el F MU y esto que está acá le vamos a llamar por ahora Z MU ya simplemente que tienen las mismas formas entonces en cierta forma lo que estamos obteniendo es que B MU es igual a coseno de W F MU menos seno de W Z MU simplemente por hacer ese el reemplazo directo en los distintos términos ya entonces eso es lo que tenemos ahí y ahora como el término en la granjera no es B MU tenemos que hacer este consigo mismo y en principio hay que hacer todos los términos cuadráticos o sea tenemos este al cuadrado coseno cuadrado de F MU F MU más este al cuadrado que va a ser seno cuadrado Z MU Z MU menos dos veces el primero por el segundo entonces menos dos veces coseno de W seno de W F MU Z MU y este sería un término el término o sea el primer término de aquí ya lo tendríamos escrito de forma correcta ahora falta este y este es el complicado y este es el matemáticamente pesado porque son tres bosones de gauge tengo que hacer tres reemplazos y así vamos a estar un rato pero aquí ya está procesado a las diapositivas entonces el segundo término que nos interesa es este que está acá ¿por qué? es más complicado en principio porque los bosones W1 2 y 3 son bosones de gauge del grupo SU2 y eso significa que aparte del término que nosotros era como el término bonito que tenía como el fotón electromagnetismo tenemos que agregarle este término que viene de la parte SU2 debido a que estos bosones se le conoce que son bosones no abelianos o sea que no pueden conmutar porque esta es la regla de conmutación de las matrices de Paul entonces lo que tenemos que hacer es agarrar estos términos y los podríamos escribir de forma explícita ahí estoy con el o sea en el sentido como vamos a aprovechar el la tecnología de aquí entonces como lo tenemos ahí entonces nosotros podremos decir ya vamos a escribir esto de forma explícita entonces primero tenemos que partir escribiendo si queremos el W1 mu nu tenemos que escribir aquí de nu va de mu W1 nu menos W nu 1 mu menos y hacer las contracciones correspondientes aquí el A es 1 entonces va a ser G Epsilon 1 BC WB WC entonces nos tenemos que acordar cómo son el Epsilon las reglas del Epsilon Epsilon 1 2 3 es 1 y Epsilon 1 3 2 es menos 1 permutaciones cíclicas y anticíclicas son las únicas combinaciones que podemos hacer porque si ponemos 2 2 nos da 0 y si ponemos 3 3 nos da 0 o ponemos 1 1 1 nos da 0 entonces básicamente este término que está acá ya está definido entonces este término que está acá esta contracción que está acá solo nos permite dos combinaciones tener menos G evaluado en Epsilon 1 2 o sea 1 2 3 que sería W2 mu W3 nu menos porque tiene un signo menos W mu 3 W nu 2 entonces tenemos esa combinación si hacemos ese tipo de expansión con cada uno de los términos simplemente para hacerlo más rápido ya aquí están escritos el W1 mu el W2 mu el W3 mu nos van a quedar términos que son 1 1 2 2 3 3 y esta parte que está aquí que van a ser solo productos de los tensores de Levy Chivita de los Epsilon entonces lo que queda ahora es escribir cada uno de estos términos en términos de A Z W W más y W menos porque sabemos las reglas de conversión que las tenemos acá y empezar a a procesar y reducir los términos ahora ¿qué tenemos acá de interesante? primero que nada estos dos que están acá arriba los vamos a dejar de tarea para que ustedes los trabajen vamos a trabajar solamente con este que está acá abajo debido a que vamos a obtener algo bonito entonces nos vamos a centrar solamente en el laranjiano del W3 ¿ya? si hacemos la expansión debido a que W3 lo tenemos acá depende de W3 ahí y aquí de repente W1 W2 vamos a tener que expandir y recuerden que W3 era seno de W por B más coseno de W por Z ¿ya? no era B este es A perdón seno de W por A más coseno de W por Z que es el término que tengo acá este que está aquí entonces eso de forma directa un poco como hicimos al inicio con el caso del bosón B se nos va a transformar en un seno de W para el F y un coseno de W para el Z y el término que está acá al fondo es el que vamos a tener que trabajar un poquito el término que es 1 2 2 1 usando las reglas de de transformación que que recién les mostré entonces digamos el término que hay que jugar es el coseno de W1 mu W2 nu menos W2 mu W1 nu ¿cuál es la gracia? que W1 era W más más W menos partido por raíz de 2 por así y W2 era W más menos W menos partido por raíz de 2 y con un I en frente si no me equivoco es que me acuerdo bien de la fórmula claro este no lleva no lleva ningún factor imaginario y este lleva un factor imaginario en frente entonces lo que queda es básicamente reemplazar W1 aquí W2 acá lo vamos a hacer con el primero entonces nos va a quedar como W más W más más W menos partido por raíz de 2 por digamos que este lleva un mu mu y el otro es I veces W más menos W menos nu nu partido por raíz de 2 entonces este término va a ser tenemos un factor I en frente tenemos un factor 2 en frente y los términos cruzados el primero por el segundo primero por el primero y el segundo por el segundo y esto es una suma por su diferencia entonces digamos que es entonces digamos que es el primero al cuadrado S por S menos el segundo al cuadrado S por el de allá aunque en este caso no es directamente este menos con menos lo mismo va a pasar con este término que está acá de este lado o sea que perdón con este que está aquí con el 2 1 la cosa es que el resultado de eso nos va a entregar esto que está acá o sea de hacer toda la expansión con todos los términos vamos a obtener este término como resultado entonces primero que nada nos tenemos que dar cuenta que el W3 tiene esta forma más estos términos que son con los W más menos y lo interesante va a ser cuando combinemos este W3 ese término en laranjiano de la parte cinética del W3 con la parte del bosón B ¿por qué? porque lo vamos a ver a continuación en qué se traduce eso que está ahí entonces si hacemos el cuadrado nos va a aparecer un término gigante porque va a ser S al cuadrado más S al cuadrado más S por S más S por el de allá S por el de acá todas las combinaciones cuando hagamos la contracción W3 W3 pero hay unas cosas que empiezan a parecer interesantes primero aparece un seno cuadrado en frente del F munú F munú que en el otro caso en el caso del bosón B no aparecía un coseno cuadrado ya sabemos lo que seno cuadrado más coseno cuadrado significa en la parte del Z aparece un coseno cuadrado y en el otro aparecía un seno cuadrado acá aparecía un término que era muy parecido pero con el signo opuesto y después aparecen estos términos que en el caso del término B munú B munú no existían entonces cuando juntemos ambas partes un cuarto B munú con un cuarto W3 munú primero que nada al sumarlos porque aquí están menos y menos con un cuarto al sumarlos esto nos vale 1 esto nos vale 1 y estos se cancelan simplemente nos va a quedar en principio la suma de estos dos nos va a quedar F munú al cuadrado Z munú al cuadrado y estos términos que son términos de interacción eso al final lo vamos a poder ver si ustedes procesan lo mismo con el W2 y el W1 o sea aquí solamente lo hicimos para el caso del 3 el lagrangiano del cual nosotros partimos que tenía los D y los W va a terminar en uno que va a ser un cuarto F munú F munú de nuevo indicando que posiblemente ese F munú va a estar compuesto por una partícula que nosotros queremos que sea el fotón pero todavía no sabemos si hay el fotón un cuarto del Z munú que va a ser los términos cinéticos asociados al bosón Z con una masa para el bosón Z que viene de la parte del mecanismo de Higgs una parte cinética para los bosones W más y W menos la masa del W más W menos y después interacciones que van a haber entre los distintos bosones de Gage porque si los bosones W más y W menos van a ser partículas que tienen carga eléctrica deberían hablar con los bosones W con los fotones como partículas cargadas que son y lo mismo con todos los otros pero eso lo vamos a ir viendo con más detalle adelante entonces como tarea para esta parte ustedes tienen que darse el trabajo o la lata si quieren de expresar estos términos utilizando las derivadas y se van a encontrar bueno cuando escriban esto se van a encontrar que los términos de interacción se van a cancelar con los que tenemos de este lagrangiano y que va a terminar una cosa muy muy bonita en cuanto a compact de forma compacta para esto sin sin complicarse tanto pueden usar en matemática ese no donde está existe un paquete en matemática que pueden tratar de sacarle una ventaja que se llama Feincalc les permite hacer cálculos analíticos de expresiones que tengan índices pinoriales e índices de Lorentz en este caso y le voy a hacer el ejemplo pero después no me dio el tiempo porque no se instalaba nunca claro aquí ya cargué Feincalc y por ejemplo yo puedo definir un campo cuántico que después yo le voy a poder sacar derivadas ahí yo estaba definiendo el bemun bueno está muy chico esto lo voy a poner más grande bemunú por ejemplo el bemun definir los 3 w3 y después puedo poder calcular derivadas o puedo poder hacer contracciones de índices de Lorentz en este caso para la próxima clase les voy a tener un ejemplo más pulido de eso pero solamente para mostrarles y esto es casi como publicidad del asunto ustedes lo pueden utilizar por ejemplo para calcular las amplitudes que ustedes mismos están calculando para la prueba del viernes por ejemplo aquí tenemos un ejemplo del scattering electron positron yendo a muon antimuon entonces aquí yo defino lo que son los acopos bueno en este caso pensando en el modelo estándar por eso aparece g y cosas así digamos que no es el caso de cuede pero en principio nosotros podemos escribir distintos términos aquí yo tengo la masa del electrón como la m1 la m2 que es la masa del muon en este caso puedo definir lo que son las variables de Mandelstam vamos a poner que evalúe esto es lo que guste decir las variables de Mandelstam por ejemplo y después voy a poder definir por ejemplo lo que es el propagador de fotón que en este caso sería menos i la métrica del tensor donde tenemos el tensor métrico con el índice de Lorenz mu nu eso es g mu nu básicamente te lo vamos a poner de una forma más eso aquí sale de forma más explícita para que lo vean como término acá tenemos el propagador del z que sería en este caso nosotros todavía no vemos como el propagador del z pero el propagador del z es de esta forma la forma más fea y después podemos calcular lo que son las amplitudes la amplitud aquí con un término no sé si lo alcanzan a ver pero tenemos bueno ahí dice contract porque hay índices de Lorenz contraídos el propagador del fotón y aquí tenemos los spinores que antes eran spinor u barra matriz de gamma gamma mu spinor v con el momentum 4 etc etc entonces si lo quito así saldría el equivalente que usted lo calculaba una mano y claro después van a poder hacer sumas sobre los spins que están acá por ejemplo aquí bueno estos son términos que no hay que ver pero por ejemplo esto que está acá no sé si puede identificar que aquí tenemos un comando que se llama fermion spin sum que es lo que es la suma sobre los distintos estados de spin y van a poder sacar los términos que corresponden a las distintas masas etc y aquí está el m cuadrado entonces pueden calcular las secciones eficaces y todo eso dentro de matemáticas asegurándose por lo menos que la parte que es algebraica de matemáticas va a estar relativamente bien porque cuando uno hace el cálculo a mano en papel puede ser que se equivoque ya después de esa publicidad espero que Feincalc me apoye me apoye en el caso pero para que lo prueben el código está bastante práctico especialmente por esas cosas de las contracciones que a veces uno se equivoca vamos a seguir con lo que nos faltaba en pos de construir un modelo que se parezca al modelo estándar entonces lo que nos queda todavía porque en su tiempo incluimos los leptones con el modelo SU2 cruz 1 con la simetría no rota sin el mecanismo de Higgs y nos dábamos cuenta que no funcionaba por lo de las masas pero las interacciones que tenía ese modelo con los leptones si estaba de acuerdo un poco con lo que veían en el experimento de Buch de los decaimientos del cobalt entonces en este caso lo que vamos a hacer es agarrar el modelo roto el que recién tenemos el que recién le estábamos calculando los bosones de Higgs los términos cinéticos y vamos a agregar los leptones en el sentido que el modelo que habíamos visto original tenía que el doblete leptónico donde el doblete leptónico acuérdense que tiene un neutrino y un electrón arriba y abajo con su derivada covariante eso quiere decir que una derivada que depende de los bosones B y W el electrón right handed con su derivada covariante R que solo dependía del bosón B porque era la interacción en este modelo eran asimétricas los leptones left handed se acoplan distinto que los leptones right handed eso en principio no iba a dar un término de esta forma que nosotros en su momento igual lo expandimos con toda la calma entonces en este caso si nosotros notamos el trabajo nuevo lo expandimos o sea como esa derivada covariante es de mu menos I G de mu más menos me falta un medio medio y la hipercarga G medios y aquí la matriz W mu si agarramos esa derivada covariante la ponemos acá y expandimos obteníamos algo de esta forma que eran los términos completamente expandidos del lagrangiano tenemos un primer término que depende solo de los neutrinos que era un sándwich del neutrino barra con el neutrino el neutrino al otro lado y en medio la derivada covariante que solo afecta al neutrino después teníamos un término que era solo afecta al electrón left handed otro término que afecta solo al electrón right handed y después los términos que eran mezcla o sea un neutrino left handed con un electrón left handed que estaba el bosón W más y en el otro caso el W menos acá ya teníamos los W más y los W menos ya traducidos en los nuevos besones entonces no tenemos que hacer nada más pero esto es que están acá el B y los W los tenemos que todavía transformar en A y Z para ver si este tipo de interacciones nos entrega algo más similar a lo observado en la naturaleza a lo observado en los experimentos entonces vamos primero a ver qué le pasa a la parte que solo depende del neutrino entonces si yo agarro esta derivada covariante y en la única parte donde aparecen los bosones de Gage de SU2 cruz 1 son aquí con el G' y el G y lo reemplazamos por lo que era el A y el Z recuerden que B era coseno de W A menos seno de W Z y el W3 era seno de W A más coseno de W Z si lo reemplazo el B y el W3 me voy a dar cuenta que los voy a poder reagrupar por A y por Z según lo que obtenemos desde el laranjiano propiamente tal entonces la parte del B va a llevar un G' medios por coseno de W A y el término del que viene el W3 que es proporcional al A va a ser G medios seno de W A y es lo que tenemos acá este es para el A y este es para el Z ¿ya? simplemente lo recuperamos de esa forma parece que los puse al revés parece que era así ya independiente de eso simplemente para que para que cuadre la expresión ah que tiene un signo menos ahí perdón ya entonces no dije nada hay que ponerlo bien nomás y listo el punto es que aquí ya lo tenemos procesado en el sentido que tenemos que los términos que son proporcionados al A nos da G seno de W menos G' o seno de W mientras que los términos proporcionales al Z nos dan G coseno de W más G' seno de W ¿ya? recuerden que el coseno y el seno son y bueno y los G y los G' estaban íntimamente relacionados con el rompimiento espontáneo de la simetría con el mecanismo de Higgs venían determinados porque sabíamos cuánto valen las masas del Z de W y así empezábamos a determinar mucho los parámetros pero del punto de vista técnico tenemos una cantidad un número acoplado al A y acoplado a los neutrinos perdón que ese sería el acoplamiento con el bosón A y otro número que es la combinación de G's G' seno y coseno que está agrupado al Z neutrino neutrino y sería el acoplamiento con el bosón Z entonces vamos a analizar primero el caso con el bosón Z analizamos ese caso y nos acordamos cuáles eran las relaciones de los coseno de W y seno de W con los acoplamientos de Gage de SU2 cruzo 1 nos vamos a dar cuenta primero que como coseno de W depende de G partido por la raíz de G' cuadrado más G cuadrado este término nos va a quedar básicamente G cuadrado arriba el segundo que G' por seno de W nos va a quedar G' al cuadrado entonces básicamente lo que estamos teniendo arriba es G cuadrado más G' al cuadrado partido por la raíz cuadrada de G cuadrado más G' al cuadrado y eso es básicamente la raíz cuadrada de G cuadrado más G' al cuadrado y eso lo podemos volver a darnos cuenta que es G partido por coseno de W o sea el neutrino se acopla con el bosón Z con un acoplamiento que tiene el tamaño G partido por coseno de W digamos que tiene un acoplamiento podemos tener desde el punto de vista de las reglas de Feynman de este de este modelo que estamos analizando existe una cosa que es un bosón Z donde tenemos un neutrino left-handed y un neutrino left-handed barra y aquí tenemos un bosón Z y el acoplamiento es G partido por coseno de W por una matriz gamma 1 porque es parte del del término laranjeano va si se me olvidó el I veces gamma 1 que viene de la deriva coherente ese que está ahí ya entonces en ese sentido tenemos una regla de Feynman ya pero ¿qué pasa con el bosón A? ya que si el bosón A es o queremos que sea el fotón la primera prueba que tiene que cumplir el bosón A es que como el neutrino no tiene carga eléctrica no debería acoplarse o debería tener acoplamiento igual a 0 con el neutrino entonces ¿qué pasa si vemos el segundo término? el segundo término con el seno y el coseno nos damos cuenta que nos queda la misma expresión pero con un signo cambiado y por lo tanto es 0 eso quiere decir que el bosón A no se acopla a los neutrinos tiene acoplamiento 0 entonces dentro de la lista que podría ser un candidato a hacer fotón o hacer el bosón de Gage de la interacción electromagnética está cumpliendo la primera realidad ya tenemos la primera condición que era no tiene masa después del rompimiento espontáneo no tiene masa ahora cuando lo incluimos con los leptones nos damos cuenta que con el neutrino que es una partícula con 0 carga eléctrica tampoco se acopla y nos quedaría la tercera condición que es cómo se acopla con las partículas cargadas para que podamos decir recién podamos decir que esa partícula es el fotón entonces ¿qué obtuvimos? en resumen partimos del laranjiano escrito los bosones B y W los términos de interacción o sea las derivadas covariantes con los neutrinos y lo que obtenemos debido al rompimiento espontáneo de la simetría o debido al nacimiento del bosón A a mu y Z a mu de que el neutrino solo se acopla con el bosón Z no se acopla con el bosón A ahora bien nos queda el otro elemento ya que al principio vimos que el laranjiano se descomponía de dos términos principales los acoplamientos con los leptones con los neutrinos perdón y los acoplamientos con el electrón left-handed y con el electrón right-handed que es lo que nos queda ver ahora entonces si hacemos eso escribimos solamente la parte del laranjiano que depende del electrón left-handed y el electrón right-handed y de nuevo descomponemos los bosones B y W notar aquí que el acoplamiento es distinto aquí no existe el W3 y el acoplamiento con el bosón B del electrón right-handed es el doble que en el caso del B eso es debido a la regla de Gelman-Nishihima la regla entre carga hipercarga que habíamos visto antes entonces este tenía que tener hipercarga igual a 2 y este tiene hipercarga igual a 1 o a menos 1 menos menos 1 menos 2 y menos 1 ya entonces ahora lo que queda es descomponer estos términos el primer término se va a aparecer al caso del neutrino nos va a aparecer un acoplamiento que solo depende del AMU y un acoplamiento que es un poquito más feo que depende del ZAMU eso debido a que ahora tenemos signos distintos antes teníamos acá un signo más por eso no queda exactamente igual al caso del neutrino y el segundo término el término que depende del B nos va a dar que depende de un término que depende del AMU y otro término que es proporcionado al ZAMU entonces si esto lo incluimos en nuestro laranjeano original o sea agarramos estas expresiones que tenemos acá y las metemos en las distintas derivadas covariantes y las ordenamos según bosón bosón A o bosón Z vamos a obtener primero dos cosas primero el término que depende del bosón acoplado al electron left handed y otro término que depende del electron right handed aquí tenemos los electrones right handed aquí tenemos los electrones left handed ¿qué cosa vemos primero? primer indicio es que el Z como bosón Z se acopla distinto porque uno se acopla con ese término a los electrones left handed mientras que con los right handed se acopla con ese valor formalmente son valores distintos eso quiere decir que hay una pequeña asimetría hay una asimetría a la hora de la regla de Feynman o sea no es lo mismo un electron left handed con el positron left handed con el Z se acopla distinto a el Z acoplándose con un positron right handed y un electron right handed son distintos los tamaños de acoplamiento entonces eso puede generar asimetrías en algunos procesos físicos que otra cosa importante que con el A se acoplan igual tienen el mismo valor y eso es un buen indicio si es que eventualmente queremos que el electrón sea el electrón que cosa importante acá que ahora vamos a reescribir este laranjeano acordándonos que el electrón left handed es parte o en la proyección left handed del espinor de cuatro componentes del electrón del espinor de Dirac del electrón y lo mismo con el electrón right handed que es uno más gama 5 partido por 2 por el actuando sobre el espinor de cuatro componentes del electrón ahora que de interesante vamos a sacar acá es que si nosotros lo reemplazamos nos vamos a dar cuenta que vamos a tener acoplamiento interesante primero que nada aquí un poco por los tamaños que tenemos si no analizamos solo la parte dependiente del bosón Z vamos a tener un acoplamiento left handed y right handed distintos básicamente que es una de las primeras indicaciones que está bien con las interacciones débiles que se observaron con el experimento de Madame Wu y que del punto de vista de espinor de cuatro componentes tenemos este término para la interacción del espinor de Dirac del electrón con el bosón A que tiene esa forma y aquí es cuando nos puede sonar la campana porque si solo nos fijamos en la interacción con el bosón A nosotros nos damos cuenta que esto que está acá es muy parecido a la derivada covariante que teníamos en QED donde en QED estábamos centrados en el electromagnetismo acá simplemente está como resultando del electromagnetismo entonces la tercera condición que necesitaríamos para que el A corresponda al bosón mediador de la interacción electromagnética o sea el fotón es que esto que está acá G' por coseno de W o coseno de Weinberg del ángulo de Weinberg corresponda a la carga eléctrica del electrón entonces recién a este punto cuando nosotros decimos que esto es la carga del electrón que vale lo que sea en la unidad que sea nos va a permitir fijar cuánto vale G' porque coseno de W ya lo conocemos y ahí cerramos el escenario recién podemos cantar victoria de que el mecanismo de Higgs parte de una simetría de Gage SU2 cruz U1 donde ninguna de ellas es el electromagnetismo y como resultado emerge el electromagnetismo o sea se rompe la simetría se rompe las simetrías locales y sobrevive una simetría local nueva que es el electromagnetismo y por eso es un mecanismo tan bonito matemáticamente hablando porque el único ingrediente que se le agregó al modelo fue considerar el mecanismo de Higgs o sea el mecanismo donde tenemos un campo escalar y ese campo escalar y ese campo escalar a través del mecanismo de rompimiento dio pie a que los nuevos bozones de Gage se alinearan en cierta forma con la física conocida que era que el electromagnetismo era una simetría de Gage porque existía QED y QED funcionaba experimentalmente hasta cierto rango de energía entonces este modelo recobra la parte de QED de forma muy elegante ahora bien como resumen hasta esta parte y aún nos queda un 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 elemento más que agregar al modelo tenemos que partimos de un modelo invariante SU2 cruz 1 donde teníamos los bozones de Gage de SU2 cruz 1 agregamos un doblete escalar que permitió generar el mecanismo de Higgs y también habíamos visto que necesitamos agregar a los leptones left handed como un doblete donde teníamos al neutrino y al electrón left handed y también a un cinglete que era solo el electrón right handed después gracias al rompimiento espontáneo de simetría nos quedamos con el electromagnetismo donde el electromagnetismo tiene al fotón sin masa y acoplándose a las partículas cargadas y no acoplándose a las partículas no cargadas los bozones Z W más W menos que son bozones observados y con masas definidas que corresponden con la teoría y con los parámetros que nos da el rompimiento espontáneo de simetría tenemos como predicción del mecanismo de Higgs un campo escalar observado que es el bozón de Higgs en la actualidad observado que es el bozón de Higgs y aparte tenemos como resultado al neutrino left handed y al espinor de Dirac para el electrón donde aún quedan objetos por analizar en este sector que vimos también que el mecanismo de Higgs nos dan bozones de gauge masivos pero aún no hemos explorado esta parte que es lo que tenemos que explorar en la próxima clase que es cómo agregamos o de dónde salen las masas de los leptones en el contexto de este modelo que hemos ido pasando por etapas por etapas porque hemos tenido que explorarlo cada uno por separado porque las expresiones son matemáticamente grandes pero la próxima clase veríamos la última patita y como ejercicio para terminar la clase de hoy escribir el laranjiano que habíamos escrito antes pero ahora en vez de tener y esto se parece al laranjiano anterior pero está un poquito distinto acá nosotros separamos los acoplamientos según si se acoplan con el electrón left handed o el electrón right handed recuerden que aquí llevamos uno menos gamma 5 y aquí llevamos un uno más gamma 5 yo quiero ahora escribir el mismo laranjiano en términos si se acoplan como un uno o sea gamma mu por un uno o un gamma mu con un gamma 5 que esto se le llama el acoplamiento vectorial porque solamente se acopla con el gamma mu o axial porque se acopla con el gamma mu gamma 5 con el bosón z aquí son los espinoles de cuatro componentes y eso con eso tenemos la clase de hoy el jueves vamos a ver lo de la masa de los leptones y vamos a empezar a ver lo que se conoce como el modelo de Weinberg Salam que es ya el modelo previo al modelo estándar que nos queda todavía todavía no hemos visto los quarks tampoco dentro del contexto del modelo estándar pero o sea dentro del contexto de este modelo pero lo vamos a ver ahí con calma ya que nos quedan vamos a tener hartas clases para explorarlo con lujo y detalle vamos a parar la grabación